Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Florina Centeno, soy ingeniera bioquímica, egresada del TEC de Monterrey. Tengo una certificación en coaching nutricional y actualmente estoy cursando una maestría en nutrición y dietética en la Universidad Pontificia de Salamanca, en España. Muchas gracias a unidos contigo por la invitación. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Y el tema de hoy es, ¿qué podemos hacer para fortalecer nuestro sistema inmunológico? Tengo algunas preguntas que ya hicieron ustedes con anticipación y quisiera irlas respondiendo. Antes que nada, bueno, una, la primera pregunta de hecho es, ¿qué es el sistema inmune y cuál es su relación con la comida? Y aquí podemos pensar que pudiera ser obvio que pues sabemos que hay que nutrirnos bien para estar sanos, ¿verdad? Y pues es cierto. Pero yendo un poquito más allá, lo que les quiero platicar hoy es, bueno, el sistema inmunológico es eso, es un grupo de órganos y glándulas y substancias que nos ayudan a protegernos contra agentes externos y nos ayudan a mantener un equilibrio en nuestro cuerpo. Conocemos o hemos escuchado de los glóbulos blancos que están desplazándose por el torrente sanguíneo, por la sangre de nuestro cuerpo. Pero algo, un tema nuevo, relativamente nuevo, es la importancia de la flora intestinal o microbiota, es otro nombre, es lo mismo, flora intestinal o microbiota, que está en su mayoría en las paredes de nuestro intestino delgado e intestino grueso. Son millones y millones de bacterias buenas que están ahí y que tienen una función muy importante en nuestro sistema inmunológico. Estas bacterias, además de formar una barrera física, porque son tantas que forman una mucosa a lo largo de nuestro intestino delgado e intestino grueso también, ahí es donde está la mayoría, en realidad es en todo nuestro tracto digestivo y en otras partes del cuerpo, pero básicamente el intestino delgado y el grueso, ¿verdad? Entonces, forman una barrera física, pero además de eso, dan señales a los glóbulos blancos cuando hay algún agente nocivo que pueda causar un daño a nuestro cuerpo. Nos ayudan a metabolizar proteínas, enzimas, ayudan a la producción de serotonina, que también es muy importante para nuestro funcionamiento del intestino delgado. Y bueno, que no se nos olvide que es en el intestino delgado en donde ocurre la mayor parte de la absorción de los nutrientes. O sea, todo lo que comemos lo aprovechamos, digamos, a través del intestino delgado. Entonces, lo que ocurre en las paredes de él es de suma importancia. Entonces, lo que quisiera señalar brevemente es eso, la importancia de mantener estas bacterias que las tenemos desde que nacemos, pero van aumentando en cantidad y en variedad. O sea, ¿qué hacer para mantenerlas funcionando? Que sigan siendo muchas y que sigan siendo variadas. Entonces, ahí es donde les quiero dar algunos conceptos que nos puedan ayudar. O sea, saber qué comer, qué debemos incluir normalmente en nuestra dieta para seguir con este sistema inmune que nos ayuda tanto desde nuestro intestino. Y de hecho, les platico que todavía hay mucho, mucho por estudiar. Se cree que este conjunto de bacterias que están alojadas ahí en nuestro intestino tienen una función que va más allá del sistema inmunológico. Se cree que está relacionado con funciones neurológicas y muchas otras enfermedades, pero bueno, hay estudios todavía en marcha y no se tiene toda la información certera. Pero es un hecho que es muy importante y es clave mantenerla sana, funcionando y que sea variada. Voy a ir contestando otras preguntas. Otra pregunta que me hacían es, ¿qué ejercicio puedo hacer si estoy en tratamiento? ¿Con qué frecuencia? Y si este previene la osteoporosis. Sí, sí podemos hacer ejercicio. Si nos sentimos con energía, por supuesto. Lo que se recomienda son dos horas y media en promedio a la semana. La caminata rápida es buena, digo rápida o más lenta según cómo nos sintamos. Pero eso es lo más recomendable y es lo mejor para la osteoporosis. O sea, sí, sí es un hecho que el ejercicio ayuda, porque activa las células del hueso a que se produzca más hueso. Y uno de los mejores ejercicios que podemos hacer es la caminata rápida, si es posible, correr y si estamos en condición, levantar pesos. Pesas, no tiene que ser una exageración, pero cualquiera de estos ejercicios nos puede ayudar mucho. Una pregunta muy interesante también es si la toronja puede ser perjudicial a la hora de tomar ciertos medicamentos. Y fíjense que es algo que yo desconocí hasta hace un tiempo. Y sí, sí puede ser perjudicial, debemos consultarlo con el doctor, porque interfiere con cómo se metabolizan ciertos medicamentos. Medicamentos para muchas, para diversas enfermedades. Entonces, sí es recomendable checarlo con el médico y de preferencia evitar tomar toronja. Porque con un vaso, una toronja, es suficiente para poder causar ahí algún trastorno. Entonces, sí, mejor evitarlo. Evitarlo mientras consultamos con el doctor, ¿verdad? Otra cosa que me preguntan y que también hay que consultar con el doctor es, ¿qué tan recomendable es tomar té? ¿Qué? Cualquier té que tomemos vale la pena preguntar al doctor, porque unos suelen ser o verse muy inofensivos o estamos muy acostumbrados a ellos, pero interfieren con medicamentos o con nuestra situación actual, porque interfiere con el funcionamiento de algunos órganos. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado. De hecho, hay unos tés que son comunes por ahí que pudieran ser realmente de riesgo. Entonces, no, yo recomendaría no tomar ninguno sin consultarlo con el doctor, ¿sí? Y bueno, esas son las preguntas que tengo por ahorita. Al final, les respondo con mucho gusto las otras preguntas o dudas que puedan tener. Quisiera entonces platicarles aquí, ¿qué exactamente o qué es lo más recomendable comer en general para que nuestro sistema inmune trabaje de maravilla? Pues bueno, en general son alimentos naturales muy variados, cosas no procesadas, que sean naturales. Las frutas, verduras, pescado, grasas buenas como son las de las nueces, aguacate, aceite de oliva. Si vamos a comer, o sea, sí, si vamos a comer carne, obviamente, sí, pero que no sea en exceso y no, y que no sea muy grasosa, ¿sí? Y evitar las grasas animales en exceso, como mantequillas, cosas así, con un aporte de grasa muy grande. Entonces, en general, alimentos variados, verduras y frutas de todos colores. En los colores está la variedad. Esa es una manera sencilla de poder hacerlo. Y bueno, dijimos que tenemos estas bacterias en el intestino, entonces, ¿qué podemos hacer para mantenerlas ahí? Bueno, sí, una dieta sana. Pero algo más específico puede ser comer ciertos alimentos que mantengan, o sea, que más bien que tengan estas bacterias. ¿Cómo qué? Como yogurt, como el Yakult. En el caso del yogurt, hay que checar que verdaderamente tenga lactobacilos, porque hay unos que no tienen. Entonces, estos yogurt, el Yakult, kefir, cosas fermentadas, algunas pastas de soya orientales, también están hechas a base de soya fermentada. Así que, bueno, hemos dicho que debemos comer alimentos que tengan estas bacterias que necesitamos en nuestro intestino. Pero también podemos darle una ayudada comiendo alimentos que sirven de alimento para estas bacterias, que sabemos que son buena fuente de alimento para ellas. Y estos son ajo, cebolla, espárragos, cereales, fibra, cualquier cosa que tenga mucha fibra, nos ayuda muchísimo. Esto es muy importante, las leguminosas son una fuente importante. Hay que tener cuidado con la fibra y tomar, irla, ir probando poco a poco cómo nos funciona, porque pudiera ser contraproducente, pero poco a poco, irla tomando. Hay algunos padecimientos en los que la fibra no debe de incluirse. Chequenlo ustedes también con su doctor, ¿verdad? Pero bueno, si es posible, pues también es de ayuda para alimentar a estas bacterias. Y ahora, algo que no debemos hacer porque acaba con ellas, es tomar antibióticos indiscriminadamente. Si son necesarios, pues obvio que sí nos los vamos a tomar, pero pues no tomarlos si no es necesario. El azúcar, está comprobado que cantidades altas de azúcar afectan muchísimo a estas bacterias. Y las afectan pronto. Y esto a su vez afecta a nuestro sistema inmune. Y se pueden desarrollar algunas enfermedades que ni relación tienen con el azúcar o sí. Pero sí, eso está súper comprobado. Así como todavía hay muchas cosas que explorar de las funciones de toda esta variedad de bacterias que tenemos en nuestro intestino, algo muy puntual es que la cantidad de azúcar, o sea, un exceso de azúcar, es súper dañino. Y también es dañino abusar de los edulcorantes artificiales. Así que mientras menos podamos tomarlos, también es mejor, porque afecta el funcionamiento de nuestra microbiota o flora intestinal. Y bueno, dijimos que también qué actividades podemos hacer para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y dijimos que íbamos a hablar acerca de qué actividades nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Una de ellas es el ejercicio del cual hablábamos al principio. Nos ayuda a fortalecer nuestro cuerpo y hace que produzcamos hormonas que nos hacen sentir bien. Entonces, pues, excelente. Lo que podamos hacer es de gran ayuda. También es importante, por ejemplo, darnos la oportunidad, en la medida de lo posible, de salir a respirar aire fresco, tomar el sol, un rato. Si es mucho rato, pues sí, con bloqueador, ¿verdad? Para no dañar nuestra piel. Y darnos gustos, por ejemplo, si nos gusta mucho algún postre y no corremos ningún riesgo al comerlo, pues hay que hacerlo. No pasa nada. De vez en cuando darnos un gusto, un pastel, digo, una rebanada de pastel, un chocolate. El platicar con amigas, el estar en contacto con familiares, con compañeras. Hacer este tipo de cosas que realmente nos hacen sentir tranquilas, nos hacen sentir bien. En este tiempo que seguramente les ha pasado, igual que a mí y creo que a la gran mayoría, que hemos visto mucha televisión, pues tratar de ver programas que nos dejen un buen sabor de boca, ¿sí? Y no ver programas que den mucha violencia o que nos pongan tristes, sino algo lindo, algún documental o series que hay muchas, muy lindas, pero que nos dejen un buen sabor de boca. Nosotros nos podemos dar cuenta cómo nos sentimos después de verlo. Entonces, pues tratar de ayudarnos, ¿no? Haciendo lo que nos hace sentir bien. Y algo importante obviamente es dormir bien. Eso es clave para nuestro sistema inmunológico. A veces no se puede, pero también hay técnicas que nos pueden ayudar, como son la meditación, el mindfulness, que sé que muchos de ustedes ya lo conocen, y técnicas de respiración que son súper útiles, son rápidas y que están muy a la mano, muy fácil de hacer y nos pueden ayudar para dormir, para relajarnos, para cuando nos sintamos nerviosas. Todo esto, todo esto que acabo de mencionar nos ayuda, aunque no nos demos cuenta, digo, nos hace sentir bien, pero no sabemos el gran impacto que tiene en nuestro cuerpo y por lo tanto es nuestro sistema inmunológico. Entonces, pues no perdamos la oportunidad de hacerlo, ¿sí? Espero haber respondido sus dudas, sus preguntas y me quedo al pendiente para resolver alguna u otra que tengan con mucho gusto. Muchas gracias, nos vemos pronto. Hasta luego.